Si bien le dicen las palabras de nuestro tiempo de ocupar un nuevo espacio, seguir construyendo en la provincia, ya que la gente ha elegido muy bien la paz social en Comú y queremos seguir siendo partícipe de eso. Hoy, gracias a Dios, lo podemos hacer de este ámbito, seguir acompañando hoy Frente Cambia Jujuy y ser más respetuosos de lo que ha elegido la gente, ser respetuosos de la voluntad popular. Gracias.